Me parece que el verbo más importante del Evangelio de hoy, tomado del capítulo número 12 de San Lucas, es el verbo acumular. Lo que critica nuestro Señor Jesucristo, en el caso del rico de esa parábola, es que acumula y acumula bienes. Pero le llega la muerte de manera inesperada, y entonces se hace dramática la pregunta que aparece en la parábola. ¿Lo que has acumulado, para quién será? Acumulamos, pero ¿qué sacamos de lo que acumulamos? ¿Para quién será? ¿Para qué será eso que hemos acumulado? Esa es la pregunta que parece que Cristo quiere que nosotros nos hagamos. ¿Lo que hemos acumulado, para quién será? Y bien, esa pregunta nos invita, nos lleva a otra pregunta. Y finalmente, ¿por qué acumulamos? Hay incluso una especie de desorden psicológico, que lleva a algunas personas a amontonar y amontonar cosas, de un modo compulsivo. Leí, no hace mucho, un libro que describe este problema psicológico. Hay gente que empieza a convertir su propia casa en una especie de depósito, pero luego el depósito está tan supremamente lleno que ya deja de ser casa. De hecho, ya no es vivible. Desde el piso hasta el techo, acumulan revistas, o acumulan trastos viejos, o acumulan ropa, o acumulan papeles inservibles. De manera que ya esas casas, a duras penas, tienen estrechos pasadizos. La persona se convierte en prisionera de su vicio de acumular, o de su trastorno que le lleva a acumular. ¿Qué hay detrás de ese deseo tan frecuente y tan humano de acumular? Antes de buscar una respuesta, démonos cuenta que no se trata solo de acumular cosas. A veces nos concentramos en acumular, por ejemplo, dinero, mucho más dinero del que se puede gastar. Algunos de los más famosos narcotraficantes, tristemente famosos narcotraficantes, son conocidos precisamente porque habían amasado una cantidad de dinero que ya era imposible de gastar para ellos mismos. A menos que se pusieran a quemar billetes, no tenían modo, no hubieran tenido, porque acaban muertos normalmente, no hubieran tenido modo de gastar todo ese dinero. Eso también es acumular. Incluso creo que las redes sociales nos están llevando a otra dimensión de este acumular. En las redes sociales se supone que eres más, si tienes más amigos, si tienes más seguidores, pero muchas veces no hay una relación real, ni un servicio real, ni un bien real, sino simplemente es tener y tener seguidores, miles y miles, ojalá millones de seguidores. ¿Pero para qué? ¿Por qué quieres eso? Al parecer hay dos razones principales por las que acumulamos. Una razón es porque eso acaricia, en cierto sentido, engrandece nuestro ego. La persona que ha acumulado millones y millones de dólares, por ejemplo, no los va a gastar, pero el hecho de tener ese éxito le hace sentir una persona grande, una persona importante. Es como una caricia, un modo de amarnos, un modo que fácilmente cae en el desorden y en el pecado, pero es un modo de amarse. Esa es una razón. La otra razón quizás es más fuerte. Acumulamos porque queremos asegurar, asegurar el futuro. Muchas de las personas que tienen el desorden psicológico de acumular y acumular cosas y son incapaces de desprenderse de algo, es porque siempre están pensando y si lo necesitara, están mirando a un futuro que les parece incierto y tratan de asegurar ese futuro. Tratan de que ese futuro esté completamente sellado, blindado. Entonces, nuestro exceso de orgullo y nuestro temor frente al futuro nos llevan a acumular. Es hermoso descubrir que cuando nos hemos encontrado con Cristo, nuestra soberbia finalmente tiene que postrarse ante la grandeza de su verdadera majestad. Cuando descubrimos al que es verdaderamente grande, verdaderamente bello, verdaderamente santo, todos nuestros orgullos parecen tan ridículos que finalmente los arrojamos a los pies de su cruz. Pero luego, también hay otro motivo, y es que al encontrarnos con Jesucristo, encontramos que no somos motas de polvo tiradas al azar. No somos arrojados, no estamos arrojados a la existencia. Nosotros, cada uno de nosotros, ha sido creado con amor por un Padre amoroso. Y esa certeza del amor de Dios, lleva a que nosotros miremos nuestro futuro desde la confianza, y no desde el pánico, no desde el temor. Cuando eso sucede, entonces también desaparece esa urgencia de acumular y acumular. Pidamos al Señor, al acercarnos a su presencia, a su corazón, pidamos al Señor que nos libere de nuestras muchas idolatrías, y sobre todo, que nos revele su rostro de amor. Amén. Amén.